Muy feliz a tu chocada, no te vienes tú, y yo tanto pasare, na-na-na-na-tú, ya no habrá que sin dormir, y vienes junto a mí. Más tuve, o la fe, debes ser así, y yo te lo vienes, te dan a los ojos, no te devuelvo, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, ya no habrá que sin dormir, y yo te lo vienes, te dan a los ojos, no te devuelvo, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, ya no habrá que sin dormir, y vienes junto a mí. Más tuve, o la fe, debes ser así, y yo te lo vienes, te dan a los ojos, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, no te lo dejan tú, en la verdad, mi amor, no te lo dejan tú, No sé cómo la pestaña se vea así Y yo me traje de la cara. Yo me traje de la cara. Me traje de la brilla. Yo me traje de la cara. Y yo me traje de la cara. Y yo me traje de la cara. No se ve en mi rojo, lleno de amor, que no es la vida, 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 no es la vida. No se ve en mi rojo, lleno de amor, que no es la vida, 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 no es la vida ¡Gracias! 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 Aquí está Alan, voluntario ¡Gracias! 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 Si no hay nadie, entonces que la semana llegan y se preparen con los jóvenes con un colo. Se lo bendiga. Se lo bendiga. Aleluya. Yo siempre quiero cantar algo diferente. Gloria de la Sala de la Vida. Gloria de la Sala de la Vida. Yo voy a cantar una pasada que se llama Enrique, Enrique. Gloria de la Sala de la Vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando me escondo, bajo las sombras de tu amor, me encuentro de vos para vivir. Mi esperanza, solo puesto de ti, y con carne, con mi Dios. Y así, como del cielo está, miles de estrellas, tu misericordia es. Y en ti, mi descanso te no estás. Eres mi fuerza, no hay nada que detener. Y en ti, mi Dios. Y en ti, mi Dios. Y en ti, mi Dios. ¡Gracias! Y en ti, mi Dios. ¡No te lo bendiga! Y en ti, mi Dios. Es fortaleza. Y en ti, mi Dios. Si no te lo bendiga. No puedo darlo a cada vez de tu amor. Mi Dios, y así, como de siempre estás, en la estrella, donde se le encontraré. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza, lo más grande que me interesa. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza, lo más grande que me interesa. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza, lo más grande que me interesa. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. Y aquí, mi distancia, donde estás, es mi fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!